Bueno, pues vamos ya con nuestra invitada, lo comentábamos en la presentación y vamos a tener la fortuna de charlar con Alba Teruel, ciclista del equipo Pizcaya Durango, conjunto que está en la provincia de Granada, también haciendo esa labor de preparación en la costa tropical. Antes de comenzar a conversar con ella, saludo a Alfonso Roca, que por supuesto nos va a acompañar en esta entrevista. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues encantado de nuevamente estar aquí en un programa bonus de nuestro podcast y charlar con, sin duda, una invitada de lujo que tenemos hoy aquí con nosotros. Sin duda que sí, pues vamos ya a presentarla. Alba Teruel, ciclista del Pizcaya Durango, bienvenida a GRPC Ciclismo de Granada. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bueno, estáis ahora mismo, seguís de hecho en la provincia de Granada, ¿verdad? En el Hotel Helios de Almuñécar, iniciando, tomando temperatura ya en este 2022. Sí, la verdad que vinimos aquí, estuvimos en el de Benidormantes, pero vinimos aquí muy sorprendida de la zona. Había estado en Almería también entrenando, pero no había estado nunca en esta zona y la verdad que increíble. Bueno, no está tan genial en el hotel, como en casa o mejor. Y bueno, unas carreteras espectaculares y una zona increíble para entrenar. Además, en tu caso, Alba, estrenas colores. Son los primeros días con tu nuevo equipo, con el Pizcaya Durango. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo está siendo la toma de temperatura al nuevo equipo? Sí, la verdad que estamos aquí empezando ya a arrancar motores. Arrancamos ya la semana que viene y la verdad que muy bien. Estamos haciendo grupo estos días. No nos habíamos reunido aún casi todas porque había habido alguna baja y así para la otra concentración y la verdad que muy bien estos días. Roca, adelante. Bueno, pues ahora que ya habéis podido juntar prácticamente todo el equipo, pues ya habrás podido ir conociendo a las compañeras. Si no tenéis un bloque con buenas carreteras jóvenes, algún fichaje juvenil. ¿Cómo ves al equipo para este 2022? Bueno, la verdad que algunas de ellas ya las conocía. He compartido con ellas selección o carreras. Y bueno, la verdad que otras son nuevas para mí. Alba, hemos perdido el sonido. Ahora, ahora te escuchamos mejor. Hemos perdido ahí el sonido unos segunditos. Hemos sido rivales de algunas de las compañeras nuevas. Y bueno, la verdad que muy bien estos primeros días. Nos faltan compañeras aún, pero bueno, poco a poco las extranjeras van a ir viniendo y ya nos incorporaremos todas. ¿Dónde van a estar los primeros objetivos de la temporada 2022? Bueno, ahora la semana que viene empezamos este fin de semana el domingo en Valencia y será la carrera de un día. Después tenemos semana valenciana y después ya alguna clásica y carreras de España que tenemos mucho calendario. Y bueno, para mí, pues las carreras más importantes son las de un día que sean así, rompe piernas y así es lo que donde mejor me desenvuelvo y pues me gustaría estar muy bien ahí. Tú eres una ciclista, efectivamente, nos lo decías, que se mueve muy bien en las clásicas. Tienes cualidades, capacidades para disputar las volatas, el sprint. Precisamente, Alba, Vizcaya y su plantilla se adaptan bastante bien a esa filosofía, ¿verdad? Sí, al final, a ver, en ciclismo femenino también es un poco de todo porque tienes carreras de todo tipo, mucha montaña también, pero sí, es bastante polivalente el equipo y creo que nos podemos defender en muchos terrenos. El año pasado, Alba, la velocista Sandra Alonso fue la referencia del equipo. ¿Este año podemos decir que tomas un poquito tú la dirección de la velocidad en el Vizcaya-Durango? Bueno, hemos tenido incorporaciones también muy rápidas, como es Catalina Soto, que también es muy rápida, Sofía Rodríguez también es rápida y bueno, tenemos un equipo bastante, bueno, que creo que podemos hacerlo bien en algunas llegadas. Roca. Bueno, y aunque has comentado que el debut en carretera se hará esperar una semana más, pero tu debut con los colores de Vizcaya no se hizo esperar mucho de que participaste en los campeonatos de España de ciclocro ya con los colores del equipo. ¿Cómo ha sido ese regreso a la modalidad de ciclocro después de varios años sin estar por, digamos, por el barro? Bueno, pues bueno, la verdad que lo preparé en 15 días menos 3 semanas, por así decirlo. Y bueno, fue pues mira, dije voy a correr, lo tenía al lado de casa, voy a ver la Copa de España que se celebró allí, me gustó el circuito. Y dije, ¿por qué no? Me preparé, bueno, empecé a hacer un poco de técnica porque estaba muy, muy, muy mal de técnica después de 5 años sin competir nada. Y bueno, la verdad que iba a divertirme y ese era el objetivo. Y la verdad que pues muy bien volver a competir en un campeonato de España y al lado de casa, muy contenta. Ahora que te saca Alfonso Roca este tema, sabemos que hay una parte, un sector de la afición al ciclismo, que sí, que sigue mucho el calendario de carretera, pero que no se terminan de enganchar al ciclocross. Algunos incluso hemos llegado tarde, yo me incluyo en ese grupo porque el ciclocross lo empecé a seguir más de cerca hace poco y luego la verdad es que es muy adictivo. ¿Tú qué le dirías a esa parte de la afición para que le den una oportunidad a esta modalidad de ciclismo? Pues bueno, al final es una modalidad muy divertida, donde puedes ver en 45 minutos toda la explosión que hay ahí, porque al final es una prueba muy explosiva. Y bueno, para mí es muy entretenido porque son 45 minutos a tope y si estás en el circuito pues casi puedes ver toda la carrera, cómo transcurre a lo largo de esos minutos o incluso en chicos que son ahora. Y la verdad que es muy espectacular para mí. Vamos a hablar un poquito también de esas clásicas, donde tú tienes experiencia, a pesar de tu juventud has disputado un calendario de clásicas bastante generoso. Sabes lo que es correr en Flandes, en Gantebe Belguen, en La Pan, en Shell de Price, en Les Amines, donde hiciste top 10 en el año 2020. Para una corredora con tus cualidades, correr en Bélgica tiene que ser otro nivel, ¿verdad? Una experiencia muy espectacular. Sí, para mí, a ver, para mí es el mejor calendario, o sea, son las mejores carreras que disputo, es donde mejor me desenvuelvo, moverme con el viento, subidas cortas, aire, bueno, es que es todo, es todo muy explosivo y es donde mejor me encuentro y más cómoda, entonces pues ahí disfruto realmente. Tus rivales en ese terreno han sido ciclistas como Lotte Kopecky, Lorena Vives, Lissi Dainan, Chantal Blatt, Van der Breggen, Van Dijk, Julian Doerr... Es difícil quedarse con una, la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero ¿cuál dirías que te ha sorprendido más? Bueno, creo que Lotte Kopecky viene pisando muy fuerte y para mí es una de las corredoras que este año va a dar mucho que hablar. O sea, el año pasado estuvo en muchas carreras en las que al principio no se la esperaba y fue muy polivalente y creo que este año, pues, con el nuevo equipo va a tener muchas más oportunidades. Roca, adelante. Y bueno, sobre todo después de tus tres primeros años como SU-23 en un equipo, digamos, más humilde como lo Inter, pues, pudiste formar parte en los primeros años de la historia del primer equipo World Tour que está haciendo en el momento, digamos, español como es Movistar. Fuiste creciendo junto con el equipo. Contanos un poco cómo fue ese crecimiento del equipo español que se ha ido mejorando mucho con fichaje hasta el último año, pues, de la mejor corredora en el momento del equipo femenino. Pues, bueno, la verdad que han sido cuatro años muy intensos. Veníamos de, bueno, la mayoría de nosotras de un equipo como lo Inter, que intentábamos competir siempre como equipo, pero íbamos a las carreras y no corríamos todas internacionalmente. Al final había mucha diferencia de correr en España y compatibilizarlo con las carreras de fuera. No teníamos ese ritmo y al final, pues, Movistar nos da la oportunidad de competir un calendario internacional completo donde, pues, desde el primer año que sufrimos mucho y ya después, poco a poco, pues, fuimos... Ahora, ¿me oís, no? ¿Se ha cortado? Sí, sí, sí. Sí, hemos tenido ahí la cobertura del Zoom. Estas son las cosas del directo, no te preocupes. Pues, no, cuando empezamos con Movistar, pues, al final estábamos un poco que no sabíamos cómo íbamos a empezar. Veníamos de equipos más pequeños, pero poco a poco nos fuimos cogiendo, fuimos cogiendo el ritmo que nos faltaba, adaptándonos al calendario internacional. Y creo que, pues, eso, los primeros años de formación fueron muy importantes para ya estos años o estos últimos años ya competir, pues, con líderes como Van Bleuten y Eman Osgaard, que han estado disputando todas las carreras que han competido. Y la verdad, pues, que el año pasado fue un año para mí el más exigente de los que he competido porque, al final, no podías descansar una carrera, no podías relajarte ni un minuto porque siempre estaban ahí para rematar. Entonces, eso te hace sacar mucho de ti y creo que, pues, fue para mí el mejor año de los que he tenido en Movistar. Y es que, además, Alba, el 21, con la llegada de Van Bleuten a la estructura de Abarca, ese fichaje, sin duda, le da el gran salto adelante al equipo femenino de Movistar. Estamos hablando de una de las mejores de la historia y para vosotras, para todas las compañeras, tuvo que ser también muy emocionante el poder compartir objetivos y correr junto a una ciclista de ese nivel. Sí, al final, pues, es una ciclista la que admiras desde siempre, desde que empiezas a competir y ves que hace cosas tan épicas y, bueno, pues, al final, formar parte del mismo equipo que ella te da, pues, una satisfacción, es una motivación para poder estar cuando ella lo necesite y creo que, pues, eso, al final, te hace sacar más de ti. Y de Norsgaard, ¿qué nos puedes decir? Porque parece que está llamada a ser otra de las que en los próximos años tenga muchísimas cosas que decir, sobre todo en la velocidad punta y en las carreras de un día, en las clásicas. Pues, la verdad que nos sorprendió mucho, 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 porque al final llegaba una nueva corredora que sabíamos que era buena, pero no había estado a este nivel como estuvo el año pasado. Y la verdad que, pues, pues, muy bien, la verdad, bueno, desde el principio estuvo disputando desde la primera carrera hasta la última que compitió y estar a ella, pues, la verdad que ha sido un placer competir con, y, y, no, estar, ser gregaria de, de Eman Osgar, que al final, pues, creo que va a dar mucho que hablar también. Alfonso. Y, bueno, al final, pues, siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando, de la creación del Movistar, de cómo ha ayudado a que evolucione el ciclismo femenino, que al final lleva muchos años ya en la categoría continental y dos años en un World Tour, y ha sido, bueno, ha podido ver cómo el ciclismo femenino ha ido evolucionando a mejor. ¿Cómo, cómo se podría seguir haciendo, pues, sobre todo para que siga evolucionando a nivel nacional, ya que encontramos muchos equipos continentales, solamente uno a nivel World Tour, y yo creo que, pues, si, si seguirá evolucionando, pues, se podría facilitar un poco más la profesionalización del ciclismo femenino, y que las corredoras jóvenes, jóvenes españolas, pues, pudieran vivir un poco más del ciclismo. Sí, no, al final, pues, hace falta otro patrocinador fuerte, o no sé, pues, al final hay muchos equipos continentales, pero hay muchos y falta, pues, para mí, un poco de calidad, ¿no?, en cada, o por lo menos, o que hubiese menos y las corredoras más concentradas, que tantos equipos y corredoras tan dispersas, al final, pues, hace falta también un patrocinador que pueda, que pueda apoyar, pues, o entrar más fuerte en este mundo, para poder estar, por lo menos, a, no a nivel World Tour, pero sí dar la oportunidad, como para dedicarte a esto. Sí que es verdad, Alba, que en general, la apuesta que, que por fin ya están realizando las estructuras clásicas del ciclismo masculino, los patrocinadores clásicos, dígase DSM, Jumbo Visma, ahora también Arkea, Cofidis, Movistar, por supuesto, eso suma y aporta y da más visibilidad y más potencial al ciclismo femenino. Sí, la verdad, a ver, de estos últimos años, desde que prácticamente empezó Movistar, ha sido, ha ido muy, muy rápido, veíamos autobuses y veíamos caravanas o en los parques de los equipos y ahora, pues, prácticamente casi todos llevan un autobús, llevan ya, pues, sus técnicos cada uno, pues, cada uno para, para lo que le pertoca y la verdad que, pues, en ese sentido, ha crecido mucho, el nivel también se ha notado mucho, que ha subido, hay mucho talento y se ha notado un montón el nivel en general y, bueno, yo creo que va todo en línea ascendente para que esto vaya subiendo de nivel. Esta es una pregunta que tradicionalmente hacemos, sobre todo a profesionales de los equipos continentales de bandera española, ¿echáis de menos más calendario? Porque sí que es cierto que en un país como Francia siempre ha habido un calendario mucho más rico y ha habido mucha más cabida para que los equipos continentales puedan desarrollar la competición. ¿Cómo valoras tú, que además conoces el lado World Tour, ahora también el continental, ese aspecto de la competición, el de la riqueza del calendario? A ver, al final, pues, aquí los que, los equipos que no son World Tour dependen más de la invitación. Entonces, pues, sí, a lo mejor haría falta un calendario que no sea World Tour y que dé también oportunidades a, que lo hay. La verdad que no tenemos queja de calendario, pero, bueno, también en Francia, pues, a lo mejor se echa de menos un poco más. En España, la verdad que tenemos mucha suerte. Han estado estos últimos años moviéndose las organizaciones y creando nuevas carreras y la verdad que en España podemos presumir de un buen calendario. Y también una ventaja en el caso de vuestro equipo es la apuesta continuada por el ciclismo, porque hablamos de Vizcaya-Durango, de un tradicional ya, un histórico prácticamente en el ciclismo femenino. Sí, la verdad que llevan muchos años trabajando, muchos años apoyando a las corredoras y cuidándolas. Y la verdad, pues, que se agradece también que haya ese esfuerzo y que año tras año sigan ahí sin descanso para poder prepararnos y ayudarnos en todo lo posible. Roca, ¿alguna más para Alba? Bueno, al principio comentaba que la concentración que están ahora mismo realizando no estaban todas las compañeras. Sin duda ha habido una ausencia importante, que es la de la doctoriana Lucia González, que está ahora mismo en Estados Unidos participando, bueno, ha participado este fin de semana en los campeonatos del mundo. ¿Cómo lo habéis vivido desde la concentración, desde el hotel de la muñeca? Pues bueno, vamos a perder. Yo personalmente no me pierdo una de Copa del Mundo. Y bueno, pues la verdad que muy bien ahí estuvimos apoyándola y ahora, pues, preparadas para recibirla en cuanto llegue y se incorpore. Yo por terminar preguntándote también en clave local y aprovechando que estáis aquí en la provincia de Granada. Nos has dejado caer algo al principio cuando hablábamos de la concentración en el Helios de Almuñécar, pero os habréis dado cuenta, vosotras como profesionales, que no hace falta siempre subir a Sierra Nevada para encontrarse carreteras espectaculares, ¿verdad? Las que entrenar en este entorno de Granada. La verdad que sí, que es espectacular. Ayer subimos el puerto de La Cabra y después del puerto, la verdad, encontramos un montón de ciclistas. Se nota que aquí hay mucha afición y que la gente sale a rodar por las carreteras que tenéis, que la verdad que son muchas y muy buenas. Pues Alba Teruel, ciclista del Vizcaya Durango, te agradecemos mucho estos minutos de podcast, de sonido vinculado con el ciclismo. Gracias por pasarte por GRPC Ciclismo de Granada y, por supuesto, te vamos a seguir de cerca, te deseamos lo mejor para la temporada a ti y a todas tus compañeras del Vizcaya Durango. Será positivo para todos los aficionados a este deporte. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y gracias por apoyar al ciclismo. Alfonso, como siempre un placer compartir estos minutos de entrevista y como buen amante también que eres del ciclismo femenino, agradecido por tu aportación en esta conversación con Alba Teruel. Nada, siempre un placer hablar con grandes ciclistas y sobre todo pues darle un pequeño hueco también al ciclismo femenino que sin duda se los merece. Aquí siempre hablamos mucho sobre todo del ciclismo masculino porque lamentablemente en Granada no tenemos mucha presencia de ciclista femenina, pero siempre hay que buscarle un huequito al ciclismo femenino que es muy interesante. Por supuesto que sí. Te escucho pronto, Alfonso. Un abrazo. Hasta pronto, Andrés. Y a todos, gracias por estar ahí, siempre acompañándonos en este podcast bonus hoy con la ciclista del Vizcaya Durango, Alba Teruel. Un saludo y nos escuchamos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!